Es un encuentro familiar por sobre todas las cosas, vemos a mujeres mayores que pescan, a niños, a mujeres. La verdad que es una pesca que nos diferencia del resto de los torneos que son mucho más competitivos. Acá lo que busquemos es la inclusión, la participación, la identidad formoseña. Son inscripciones muy accesibles, hacemos la parte de remo que no se hace en otro lugar. El espectáculo es totalmente libre y gratuito. Poner un stand es un precio módico para ordenar nada más. Entonces acá hay un Estado provincial que lo que busca es generar un círculo virtuoso en la economía, generar oportunidades de trabajo a muchos formoseños y también una posibilidad de parcimiento, de turismo para todo el litoral argentino. Así que tenemos que sentirnos orgullosos los formoseños de este fin de semana donde demostramos nuestra hospitalidad y que nos gusta recibir al de afuera y lo recibimos con alegría y por sobre todas las cosas con la paz social que tenemos en Formosa. La verdad que los que vivimos acá en Herradura, los que nacimos en Herradura, tenemos esto muy ligado a los afectos, al corazón y a este sentido de pertenencia y al pueblo. Al pueblo y a Formosa. Y bueno, Herradura todo este tiempo está vivenciando de una manera distinta, porque Herradura se prepara con suficiente anticipación y la gente elige además venir a Herradura antes de esta fiesta. Hemos visto cómo se llenaba de gente que optó, eligió venir a Herradura, eligió, y eligió venir en familia porque este es un lugar que se caracteriza por eso, la gente viene en familia. Nos regaló un hermoso día, el primer día un chaparroncito que nos hizo postergar el inicio del festival. Anoche una fiesta se vivió en el lanzamiento del festival. ¿Quiere que me hables de esto? Porque esto está bien tradicional y mientras mostramos los mozos sirviendo en la sala. Una cuestión para mí emocionante. Son gente de Herradura que se plegaron en forma voluntaria a servir a la gente para que nuestro pueblo quede bien. Hay 200 personas trabajando solamente para servir, que no tienen relación laboral con el municipio. Son voluntarios que de buena gana se fueron anotando y hoy están atendiendo a los visitantes. También tenemos un equipo de asadores allá atrás, todos en forma voluntaria que están aportando su granito de arena para la fiesta de la Corvina. El herradureño está entendiendo que tenemos que abrir los brazos, esforzarnos por atender bien a los que nos visitan y ahí vamos a tener buenos resultados. Bueno, retomando ahora la nota original, un éxito verdaderamente a pesar del tiempo, a pesar de que la naturaleza en principio quiso impedir pero no lo logró. No, el viernes se tomó una sabia decisión con la postergación porque los equipos estaban húmedos, el espacio estaba húmedo, las conexiones eléctricas en los puestos de venta representaban un serio riesgo. Pero se comprimieron la grilla de artistas y nos permitió que todos tengan posibilidad de presentarse en estas dos noches. Gracias. 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 Gracias.